Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano, soy Jonathan Villarell, es un placer para mí acompañarle. Bienvenidos, es un gusto acompañarle, soy Angie Zamora y de inmediato le vamos a presentar nuestros titulares. Continúan las manifestaciones en Canadá por parte de los camioneros mientras ganan cada vez más apoyo popular. Desde Ucrania le informamos cómo la iglesia vive en estos días de tensión. Las autoridades aquí y en todo el oeste de Ucrania se están preparando para 5 millones de refugiados. Egipto hace historia al nombrar un juez cristiano como titular de la Corte Suprema. El reverendo Franklin Graham expresa su apoyo al convoy de la libertad en Canadá tras la acción legal sin precedentes del primer ministro canadiense Justin Trudeau contra los camioneros que se oponen a los mandatos de vacunas y otras precauciones de COVID-19. Los manifestantes frente a los edificios del Parlamento canadiense en Ottawa parecían atrincherados un día después de que el primer ministro Justin Trudeau invocara poderes de emergencia extraordinarios para tratar de poner fin a la ocupación en Ottawa y en otras partes del país. El gobierno podría prohibir los bloqueos en los cruces fronterizos y aeropuertos en Ottawa, congelar las cuentas bancarias personales y corporativas de los camioneros y suspender sus licencias, además de apuntar a los sitios de financiación colectiva que utilizan para apoyar los bloqueos. También puede obligar a las grúas a sacar los camiones grandes de las intersecciones y los vecindarios. Los manifestantes de todo el país están denunciando los mandatos de vacunas para los camioneros y otras precauciones de COVID-19 y descargando su ira hacia el gobierno liberal de Trudeau. El reverendo Franklin Graham expresó su apoyo al convoy de la libertad tras la acción legal del primer ministro canadiense, afirmando que los camioneros son en realidad los que intentan restaurar el orden defendiendo las libertades de los canadienses. En otro tuit, llamó a la oración por ellos. Oren por nuestros vecinos del norte. La libertad es preciosa. El problema no es principalmente máscaras o vacunas. El problema es la libertad. La libertad de tomar nuestras propias decisiones. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Psaki, dice que al gobierno de los Estados Unidos les preocupa que estas protestas se vuelvan violentas. Mientras tanto, en las redes sociales se muestran videos como este, donde se observa al convoy de la libertad recitando el Padre Nuestro, mientras se reunían dentro de un restaurante cercano. El primer ministro canadiense afirmó durante su conferencia de prensa que los poderes de emergencia que nunca antes habían sido utilizados serán limitados en un tiempo y alcance, y señaló que hasta el momento no planea desplegar el ejército. Sin embargo, muchos críticos acusan a Trudeau de un régimen totalitario. Y precisamente desde Canadá nos acompaña el pastor Daniel Piedra de la Iglesia Levites. Pastor, gracias por acompañarnos. El tema de las restricciones ha sido complicado en todo el mundo, pero en Canadá ha sido aún más intenso. ¿Qué hace que esto sea así? Bueno, hay muchas cosas que están apenas saliendo a la luz en todo esto. En realidad, no es que los traileros y los canadienses están protestando en contra de la vacuna. En realidad no es eso. En realidad están en contra de las restricciones, que es muchos de ellos, la mayoría de los que están en huelga, están vacunados con las dos dosis o con las tres dosis. Y lo que ellos exigen es que cómo puede ser que estando vacunados todavía tienen que seguir las restricciones de máscaras, de la distancia, de mostrar los exámenes positivos y negativos de COVID, ¿verdad? Cuando van a viajar, etcétera. Entonces, yo creo que es algo, incluso el primer ministro lo dice, la gente está cansada, pero también es algo que va más allá y toca figuras ya muy delicadas que ha llevado al primer ministro a declarar estado de emergencia, lo cual pone al país y su misma figura política en una posición de muchísima controversia, ¿verdad? Que me gustaría también darle algunos datos, si así usted me lo permite. Randy Hillier, quien ha servido como miembro del Parlamento desde el 2007 como un independiente en diferentes partidos independientes, ha sido un hombre muy controversial por muchas cosas que él ha dicho, la manera de expresarse ante circunstancias que el Parlamento... Claro, entendemos que esto ya va más allá del COVID-19. Daniel, ¿cuál es la oración que necesita Canadá hoy? Bueno, yo creo que hay que orar para que Dios saque a la luz y que las personas que están en el Parlamento puedan sentirse arrepentidas de lo que están haciendo, de la maldad que están haciendo. Que el Señor pueda tocar los corazones, que pueda atraer la luz en medio de las decisiones parlamentarias y que el Señor verdaderamente levante gente con temor dentro del Parlamento y los lugares de eminencia del gobierno para que así se pueda llegar a una solución y a una restauración, a una libertad completa que es lo que el país está pidiendo. Orar también para protección, para que no se levanten incluso teorías de conspiración que el mismo gobierno ha creado, el mismo gobierno ha creado usando diferentes medios, teorías de conspiración, de que la gente ha sido violenta. Eso no se ha visto, eso no se ha visto. Y hemos sido testigos de que no se ha visto violencia en las calles. Al contrario, los que están en huelga tratan de acomodar las calles, limpiarlas. Han sido un ejemplo impresionante para el mundo. Pero es lamentable que aún los políticos se presten para teorías de conspiración. Hay muchos científicos y hay muchos doctores que se han levantado en contra de lo que el primer ministro está haciendo, gente de renombre que se ha levantado en contra, pero han intentado apagar sus voces para poder colocar científicos y doctores pagados que prácticamente fuera de ser profesionales vienen a ser actores para leer un guión que el gobierno quiere que ellos sigan. Así que hay que orar para que se abra un camino, se les ilumine el camino a la gente que está en oscuridad y que se detenga todo plan diabólico y oscuro que se quiera levantar en medio del pueblo de Dios. Estaremos pendientes de todo lo que suceda en Canadá. Pastor Daniel, gracias por acompañarnos. Sí, para servirles. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa comercial, pero al volver nuestro corresponsal internacional, George Thomas, nos informa desde Ucrania cómo está la situación de este país. Mientras tanto, les dejamos en pantalla los temas más vistos en nuestro sitio web. Mientras tanto, les dejamos en pantalla los temas más vistos en nuestro sitio web. Contenido sano y estimulante para los pequeños de la casa. Tan fácil como buscarnos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify y Twitter. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para disipular por todo un año. A los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Hola, soy Judith Kou. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Hola, soy Francisco Lainez, desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Hola, soy Angélica Pacheco, desde Colombia. Desde cualquier parte del mundo. Le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Vídeos de la prensa en Ucrania mostraban lo que parecía la retirada de tropas rusas en la frontera, lo que podría suponer un alivio para las tensiones. Aunque los políticos se muestran escépticos. Nuestro compañero de CBN News, George Thomas, está en Ucrania y nos comenta cómo se vive el ambiente en este país. Soy George Thomas desde Ucrania. Sin dejarse intimidar por las advertencias occidentales de un ataque ruso inminente, Yenadi Maknikov y los pastores locales se reunieron para orar al pie de esta cruz que se mira en el mar de Azov, en la ciudad de Maripúl, en el este de Ucrania. A solo 5 millas de ellos se encuentra el frente de una guerra en curso que ha matado a 14.000 personas desde el 2014. Y ahora, con unos 150.000 soldados rusos amontonados a lo largo de la frontera, los ucranianos saben que la amenaza de Moscú es más grande que nunca. Moscú afirma que los ejercicios militares en la Rusia anexada a Crimea han terminado. La televisión estatal mostró imágenes de unidades militares cruzando un puente en Crimea. Occidente se mantiene escéptico. El presidente de Rusia exige garantías de seguridad de Occidente, incluida la promesa de nunca permitir que Ucrania se una a Naito. Luego de su reunión con el canciller de Alemania, Putin dijo a los periodistas que él quiere que el problema de Ucrania y la OTAN sean resueltos ahora. Mientras tanto, Ucrania fue golpeada por un ciberataque que provocó interrupciones breves en los bancos nacionales y el Ministerio de Defensa. Con el potencial de conflicto aún en el aire, el presidente de Ucrania declaró el miércoles, el día que algunos sugieren que podría ocurrir la invasión rusa, un día de unidad. Piden a sus compatriotas que muestren la bandera nacional y usen cintas azules y amarillas que representen los colores de la bandera como una forma de mostrar la determinación unida del país frente a las amenazas que se avecinan. George Thomas, CBN News, en vivo desde Ucrania. Precisamente en la ciudad de Levit, nuestro corresponsal George Thomas encontró un ejército activo que se mueve dentro de todo el país. Hablamos de la Iglesia Cristiana. En el 2014, cuando los separatistas respaldados por Rusia invadieron el este de Ucrania, miles de personas huyeron hacia el oeste a ciudades como Leví. Hoy, con la amenaza de otra invasión rusa, las autoridades aquí y en todo el oeste de Ucrania se están preparando para 5 millones de refugiados. Hemos visto las imágenes en las últimas semanas. Rusia agrega fuerzas y equipo militar acercándose cada vez más a rodear a su vecino, mientras que los ucranianos, que realizan simulacros casi a diario, están listos para defender a su país. Sin embargo, una imagen que probablemente no hayas visto. Cristianos ucranianos desplegando su propia arma, un escudo de oración y ayuno. La gente está preocupada, pero los alentamos a mirar a Jesús con todas nuestras fuerzas, porque solo a través de la oración podemos mantener la paz en nuestro país. El 70% de la congregación del pastor Dimitro es de Ucrania. Muchos de ellos escapan de la violencia en curso ahí. Mi corazón en este momento está con mis parientes que dejé atrás en Donetsk. Mi mamá, mi hermana y mi abuela, pero no pueden dejar este territorio y eso me rompe. Dado que las conversaciones del fin de semana entre el presidente Biden y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no lograron calmar la tensión creciente, la Casa Blanca continúa advirtiendo sobre una acción militar importante. Estamos en la ventana de cuando una invasión rusa podría comenzar en cualquier momento, si el presidente Putin así lo decide. Eso incluye en los próximos días. Las embajadas extranjeras, incluida la de Estados Unidos, están trasladando personal aquí a Lviv, cerca de la frontera con Polonia. Y justo mientras esto está sucediendo, en una pequeña habitación superior cerca del centro de la ciudad de Lviv, cristianos de toda África orando por su país de acogida, listos para hacer las manos y los pies de Jesús para aquellos que tengan que huir. Como cristianos y como pueblo de Dios, es nuestro trabajo y nuestro deber orar por el mundo entero, porque el Señor quiere la paz. Al otro lado de la ciudad, los pastores del área se reunieron el domingo por la noche para un tiempo de planificación y oración. Muchos le dicen a CBN News lo que está en juego para su país. Es, en última instancia, una lucha por la libertad. El hermano de Valerín Marchenko pastorea una iglesia en un área oriental ocupada por separatistas de Rusia. Tienen prohibido tener reuniones de la iglesia juntos, pero aún lo hacen en secreto. Y creo que eso es lo que sucederá si Rusia invade. Pero la verdad es que es imposible detener a la iglesia de Jesucristo. Y esa iglesia, aquí en Leví, continúa predicando esperanza y paz en medio de la incertidumbre. Hacemos una pausa y al volver le contamos todo sobre el histórico nombramiento de un juez en Egipto. En Christ Kids Disfruta junto a tus hijos canciones donde aprenderán de Jesús y las historias de la Biblia. Contenido sano y estimulante para los pequeños de la casa. Tú eres escudo alrededor de mí Tan fácil como buscarnos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify y Twitter. En Christ Kids Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año. A los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Hola, soy Francisco Lainez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo ésta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Hola, soy Angélica Pacheco desde Colombia, desde cualquier parte del mundo. Le contamos cómo las decisiones políticas, desastres naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo ésta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Hola, soy Judith Kou. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo ésta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise. Dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. Egipto dio un paso histórico al nombrar a un cristiano copto como presidente de la Corte Suprema del país. El presidente de Egipto juramentó al primer cristiano copto de la historia para encabezar el Tribunal Supremo del país. El juez Boulo Fahmi es la décimo novena persona en presidir el Tribunal Constitucional Supremo desde que se estableció en 1969. El presidente Abdel Fattah el-Sisi eligió a Fahmi, de 65 años, entre los cinco jueces más antiguos de los 15 en ejercicio del tribunal, tal y como lo prescribe la ley. Fahmi sucedió a Saeed Marey, quien se jubiló por motivos de salud, según Mohamed Basal, un respetado experto de asuntos judiciales de Egipto y director editorial del diario Sharuk. Fahmi ha encabezado la Secretaría General de la Corte desde el 2014. Su nombramiento como juez principal ha sido bien recibido por muchos en el país de mayoría musulmana. Moushira Khatab, directora del Consejo Nacional de Derechos Humanos designada por el gobierno, elogió la decisión como histórica y un paso gigantesco en el campo de los derechos políticos civiles. Sin embargo, Ishaq Ibrahim, un destacado experto de asuntos cristianos en Egipto, dijo en una publicación de Facebook que la medida tendría poco impacto en el fin de la discriminación contra los cristianos, ya que están muy poco representados en las instituciones estatales de Egipto. Él escribió No tendrá un impacto significativo al eliminar la discriminación y garantizar la oportunidad de que todos los ciudadanos con justicia e igualdad podremos decir que hay una mejora significativa cuando encontremos que el porcentaje de cristianos que ocupan cargos hayan alcanzado alrededor del 2% al menos. Los cristianos que representan casi el 10% de la población de Egipto de más de 102 millones se ha quejado durante mucho tiempo de la discriminación a manos de la mayoría musulmana. Los activistas también dicen que los coptos son discriminados y se les impide ocupar altos cargos. Desde que asumió el cargo en 2014, la mayoría de cristianos han visto a el Sisi como su protector y aliado en la oposición a los islamistas. Suele asistir a la misa de navidad ortodoxa como muestra de solidaridad con los coptos. También ha tomado medidas para empoderar a los cristianos, incluido el nombramiento de la primera mujer cristiana, como gobernadora provincial en 2018. También permitió la construcción de iglesias en todo el país después de décadas de restricciones. Kevin Valverde, Mundo Cristiano. El cantante cristiano Alejandro Alonso falleció a los 69 años. Le mostramos cómo fue su paso y su ligado por esta tierra. El guitarrista, cantante y compositor de música cristiana Alejandro Alonso murió a sus 69 años tras sufrir un paro cardíaco, según lo declarado por su esposa y amigos cercanos. A lo largo de su gran carrera musical de más de 30 años, el compositor mexicano lanzó varios discos de adoración a Dios y logró realizar duetos con artistas como Marcos Guit. Alejandro entregó su corazón a Cristo en el año 1971, tras un acercamiento que tuvo con el Espíritu Santo y luego de esa experiencia entregó por completo su vida a Jesús. La filosofía del compositor hacia el ministerio musical en sus diferentes aspectos era presentarse como un instrumento útil para el Señor, dando énfasis en la consagración personal y en el estudio de la palabra. El cantante guatemalteco Juan Carlos Alvarado participó en giras con Alejandro Alonso y hoy lo recuerda de una manera muy especial. Lo conocí hace muchos años en unas giras que hicimos en Chile y Argentina por el año 95 y lo que recuerdo es que él siempre fue un ejemplo del cristiano y muy tranquilo como persona. Reflejaba mucho el hecho de ser alguien que portaba algo diferente, tranquilo, sereno, casi tímido, pero a la vez cuando tocaba era muy intenso y cuando compartía la palabra era muy directo. Era una magnífica persona y tenía un gran talento. Se nos adelantó. En 1980 se mudó a California, en donde participó como solista en la serie Quiero Alabarte de Maranatha Music. Juan Maranatha grabó su primer álbum, Cántico de Libertad, que junto con la serie Quiero Alabarte, abrió un nuevo horizonte en la música cristiana hispana. Actualmente Alejandro era el pastor del grupo hispano de la iglesia Maranatha Chapel en San Diego, California. Era director de Poema Records. Viajaba con frecuencia haciendo conciertos de evangelismo, participando en conferencias, ministrando la palabra y guiando al cuerpo de Cristo en adoración. Grabó nueve discos en solitario, siete en español, uno en inglés y uno instrumental. Era abuelo y estaba casado con la artista y flautista Pamela Alonso, con quien tuvo tres hijos. Alejandro Alonso vivirá por siempre en el corazón de miles de personas, que a través de su música de adoración conocieron a Jesús. Alejandro Alonso, originario de Querétaro, se nos fue, pero dejó una huella profunda en México, sobre todo en el centro de nuestra república querida de México. Y dejó también la huella en muchos de otros países del mundo, con su interpretación de música cristiana. Acompañamos a todas las personas que lo conocieron y que sienten su pena. En nuestra edición de Jerusalem Deadline, nuestro corresponsal internacional George Thomas habló desde Ucrania sobre cómo se vive el ambiente mientras Rusia amenaza con invadir el este del país. Esto y mucho más en nuestro resumen de Jerusalem Deadline. Y estas son las noticias más importantes de Israel y Medio Oriente. Funcionarios de inteligencia de la Unión Europea dijeron a los senadores en el Capitolio que Irán podría fabricar suficiente uranio enriquecido para una bomba nuclear en solo semanas. Esto mientras la Casa Blanca dice que la ventana se está cerrando para llegar a un acuerdo con Irán sobre su programa de armas nucleares. Los recientes informes sobre el uso ilegal de un software de espionaje contra los civiles y realidades han llevado el escándalo a un nuevo nivel. Ahora hay acusaciones de que la policía utilizó la tecnología contra la familia y asociados cercanos al ex primer ministro Benjamín Netanyahu. Este es un día negro para el Estado de Israel. Sin referirme a mi asunto, que por supuesto tiene amplias ampliaciones. Creo que este caso concierne a todos los ciudadanos del país, no a la derecha ni a la izquierda. A todos los ciudadanos del país sin excepción. Aquí ha ocurrido algo inconcebible. Aumentan las tensiones en la frontera ruso-ucraniana al realizar las tropas rusas ejercicios militares con Bielorrusia. Nuestro corresponsal internacional de CBN, George Thomas, se encuentra sobre el terreno de Ucrania para saber más sobre la situación ahí. Sabes, Chris, eso es absolutamente impresionante porque, sabes, pasas tiempo aquí en Kiev y nunca sabrás que lo que rodean casi dos tercios del país son más de 120 mil fuerzas rusas. Estoy, de hecho, ahora mismo en un centro comercial bastante nuevo aquí en Kiev. Y ya sabes, la gente está paseando, va a las tiendas, se están comiendo, están en el patio de comidas, pero realmente no se tiene la sensación, al menos aquí en Kiev, de que haya una amenaza inminente. Vea esta historia completa y mucho más de lo que ocurre en Israel y Medio Oriente en nuestro programa Jerusalem Deadline. Todos los miércoles en YouTube y Facebook a las 7 de la noche, hora del centro. Y ahora también podrá verlo por el canal Enlace todos los viernes a las 1 y 30 de la tarde. Y recuerde, todos los viernes a las 1 y 30 de la tarde, usted puede ver el programa Jerusalem Deadline por medio de Enlace, ahora del centro, recuerde, 1 y 30 de la tarde. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Gracias por conectarse con nosotros y los esperamos la próxima semana con mucho más de Mundo Cristiano. Dios les bendiga. Mundo Cristiano. Gracias por ver el video.